Hola chefcitos, bienvenidos a recetas para ti. Yo soy Debbie y hoy tenemos arbolitos de merengue de navidad. Como ya viste, hoy tenemos unos arbolitos muy simpáticos y bonitos navideños. Es muy simple de hacer y lo puedes hacer con tu familia. Así que te invito a ver la receta. Y comenzamos. Vamos a agregar 150 cc de claras de huevo o 4 claras de huevo. Estas tienen que estar a temperatura ambiente. Luego vamos a batir a velocidad máxima hasta que alcancemos nuestro punto en donde nuestras claras ya estén bien montadas. Luego vamos a agregar de a poco 200 gramos de azúcar. Yo la agregué aquí de golpe. Entonces se me bajó un poco. Pero tú puedes agregarla de a poquito y te van a quedar mucho más montado el merengue. Azúcar granulada. Nosotros lo que estamos haciendo aquí es un merengue francés. El merengue francés lo puede hacer solamente con azúcar granulada o lo puede hacer con mitad de azúcar flor y mitad de azúcar granulada. Yo sé que generalmente ustedes me piden que haga todo más simple. Entonces ocupamos solamente azúcar granulada y le agregamos fécula de maíz o maicena o almidón de maíz como quieran decirle. Para que así tomemos la consistencia del merengue francés que es un poquito más duro que el merengue normal. Entonces al momento de llevarlo al horno ya no se va a demorar tanto en secarse sino que con este almidón se va a secar mucho más rápido. Agregamos las dos cucharadas bien grandes colmadas de maicena. La pasamos por un colador para que no tenga ningún grumo. Yo agregue primero dos y después le voy a agregar dos. Y batimos. Recuerda que el merengue va a estar listo cuando ya no tenga ningún granito de azúcar. Agregamos lo que queda de fécula de maíz. La pasamos por un cernidor o un colador. Y seguimos batiendo. La azúcar flor o la azúcar impalpable ya tiene fécula de maíz incorporada. Así que aquí solamente estamos reemplazando un producto por algo mucho más simple. Este merengue siempre funciona para secar. Ya entonces si tú necesitas el merenguito o cualquier otra cosa con un merengue seco. Puedes usar este tipo de merengue. Ahora vas a usar un colorante verde. Como yo no tengo colorante verde voy a usar estos típicos que venden en el supermercado. Colorante amarillo, base y colorante azul que son base. Colores primarios los mezclamos y se forma el verde que tú quieras. Entonces aquí vas a buscar el color que tú quieras. Yo le agregué 10 de colorante amarillo y como 5 de azul. Después volví a agregar otras 10 de amarillo y después otras como 6 de azul. Hasta que logré el color que yo quería. Vamos a batir y luego en una lata vamos a poner papel mantequilla y nuestros palitos de helado. El palito de helado necesitas que ponerle merengue a un lado solamente porque después por encima vamos a agregar el merengue. Luego vas a poner en una bolsa o en una manga con una boquilla estrellada o lisa como tú prefieras. Entonces vamos a poner todo el merengue en la manga. Y aquí me alcanzaron más o menos unos 10 u 11 arbolitos. Solo que aquí se ven 8 pero después me quedó un poquito más de merengue. Hacemos zig zag. Si tú quieres también puedes agregarle esencia de pan de pascua, puedes agregarle esencia de anís, puede ser unas gotitas, ni siquiera una cucharadita. Unas gotitas para que quede con un leve sabor. O también puedes agregarle esencia de vainilla cuando lo estés batiendo. Ya para que quede con ese saborcito a navidad. Incluso si tú quieres podría agregarle trocitos de maní, trocitos de nuece para que esto tenga una crocancia adentro, más crocante de lo que ya son los merenguitos. Y entonces para decorar finalmente vamos a agregar unas estrellas, puedes ponerle unas perlitas, puedes agregarle una estrella grande arriba. Como tú quieras, cosa que esto quede bien decorado, bien navideño. Así como está nuestra lata, la vamos a llevar al horno. ¿Cuánto tiempo la vamos a llevar al horno? Ojalá tengas un horno eléctrico para hacer esto porque necesita muy baja temperatura. Si lo vas a hacer a 100 grados necesitas secarlo dos horas. Y si lo vas a hacer a 150 o 130 grados lo vas a dejar una hora en el horno. También la otra posibilidad que hay para hacer para que queden así de hermosos es dejarlo media hora en horno a 100 grados y después apagar el horno y dejarlo ahí toda la noche. Y listo. Como ya viste, es muy simple de hacer esta receta. Yo te invito a que le hagas con tu familia. Y ahora vamos a probar. Está muy rico. De verdad que está delicioso. Se infla un poquito el merengue pero es solo de menos. Lo importante es tenerlo el tiempo necesario en el horno para que el merengue se seque bien y no te quede blando ni adentro te quede crudo. ¿Ya? Así que espero que hagas esta receta que es muy rápida y simple de hacer. Espero que estés muy bien. Yo te invito a que te suscribas a mi canal. Sígueme en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook. Y también dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando suba un video nuevo. Yo soy Debbie y esto fue Recetas para Ti. Un beso. Chao. La fe sin obra es muerta. Suscriba. Chao. Chao.